Hey muy buenas a todos chavales que tal como estamos hoy bueno vengo con un pequeño vídeo o un vídeo bueno realmente no es un vídeo es no es un gameplay nada de eso estamos en el gizzi pero bueno ya grabaremos de la próxima adelante es interesante es interesante lo que tengo que comentar es un pequeño blog un videoblog rapidico hemos estado todas las santísimas noches son las ocho y cuarto de la mañana casi ocho y veinte hemos estado toda la santísima noche jugando al gizzi y yo y bueno hemos estado casi casi seis horas aguantando una fortaleza hemos matado a unos veintipico tío y al final nos han acabado fusilando porque nos hemos quedado sin nada como era de esperar no sé si nos han roto las armas y bueno pues entraron con pipas y nos fundieron y bueno el resultado de toda una noche haciendo todo esto ha sido lo siguiente bueno ya puede ver ya puede ver lo que ha sucedido señor jake o se ha creado sobo vivo y vamos a reconquistar nuestra base pero bueno lo visto parece ser que bueno lo reconquistado tener que esperar un poquito así que vamos a reconquistar nuestra base bueno para adaptar este es un pequeño vídeo probablemente un pequeño vídeo que no le vamos a dar importancia simplemente pues bueno un tributo al señor Yekio para haber aguantado toda una noche entera hasta las 8 y cuarto de la mañana desde las 2 hasta las 8 y cuarto jugando al gizzi matando y haciendo de todo y bueno yo creo que merece la pena no merece la pena seguir con el gizzi así que bueno antes de poco tendréis vídeos conmigo no lo hemos hecho antes porque se apagaba el pc con el gizzi ahora no y no quiero decir nada no vaya a sexo por los que se apaga otra vez que cuanto más lo dice más 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 sucede no que bueno por nada también te manda un saludo al señor blacal que ahora mismo tiene que estar sobando pero sobando bien no como yo creo que se ha sobado ante el pc y nada a ver si si el blacaliño de los huevos le sale y grabamos juntos no se ganamos alguna cosilla o algo así que bueno bueno chavales esto ha sido todo y nos vemos hasta la próxima